El Dahaka es mundialmente conocido por el videojuego Prince of Persia, de alias es el guardián del tiempo y tiene un origen desconocido, tiene unos poderes y habilidades muy recurrentes como pueden ser la manipulación del tiempo, una super fuerza, super velocidad o algunos tentáculos desintegrados, estaréis viendo en pantalla y en la miniatura del vídeo la imaginativa que le han dado los creadores del videojuego a este Dahaka, pero ¿realmente esta figura fue así? ¿Realmente esta figura tuvo un trasfondo mucho más real, mucho más tenebroso y que pudo causar terror en toda una sociedad asiática? Bien amigos, pues cerrar puertas y ventanas, ajustaros el volumen de los cascos, acomodaos en el sofá y disponeos a disfrutar de este vídeo que he decidido titular El Dahaka Este monstruo, Azzi Dahaka, es un nombre real, proviene de la mitología iraní, es un monstruo asiático y nos cuentan que es un malvado personaje de la mitología persa, como hemos dicho antes Azzi es el nombre iraní avéstico correspondiente a la palabra serpiente o dragón, la palabra Azzi está emparentada con el griego de office y en latín anguis, anguila, que significa serpiente El significado de Dahaka es incierto, en la mitología persa Dahaka trata como un nombre propio Hay historias que nos cuentan serpientes monstruosas asesinadas o encarceladas por héroes que se remontan a la prehistoria y se encuentran en los mitos de muchos de los pueblos indoeuropeos incluidos de los indoiraníes, es decir, los ancestros de los iraníes y los índicos védicos Mientras que en la tradición iraní existen numerosos dragones malévolos, en la tradición védica solo aparece el dragón Vitra, el benevolente dragón de las profundidades En el Rig Veda los dioses luchan contra los dragones, en cambio en la tradición iraní esta función la ejercen los héroes mortales Volvemos a nuestro personaje y es que el Azzi Dahaka se describe en los textos más antiguos del zoroastrismo como un monstruo de tres bocas, seis ojos y tres cabezas, astuto, fuerte y demoníaco, aunque en otros aspectos Azzi Dahaka tiene cualidades humanas y no es un mero animal, aparece en varios de los mitos asbésticos y se menciona en muchos más lugares de la literatura zoroástica Por ejemplo, en un texto zoroástico posasbéstico, el Denkhar es identificado como un árabe, como la fuente de los escritos del judaísmo y dotado de todos los pecados, lo contrario del buen rey Yam, en el avesta se dice que Azzi Dahaka vivía en la inaccesible fortaleza de Kuirinta, donde adoraba los yazatas Anahita, divinidad de los ríos, y Bayu, divinidad de la tormenta del viento En un texto avéstico, Azzi Dahaka tiene un hermano llamado Espityyura, juntos atacan al héroe Yima y le cortan por la mitad con una sierra, pero luego son derrotados por Atar, el espíritu divino del fuego A raíz de la muerte de Yamsid, Daha adquirió el poder de un rey El avesta tiene poco que decir acerca de la naturaleza de la derrota de Azzi Dahaka, a manos de Oraetaona, aparte de que le permitió liberar a las dos mujeres más hermosas del mundo Hay muchos más textos, mucho más imaginario y mucho más cancionero popular iraní acerca de Azzi Dahaka y de todas sus epopeyas, buenas, malas, sus poderes, sus proezas y los héroes que trataron de derrotarle, pero como podéis comprobar poco o nada tiene que ver con el monstruo del Prince of Persia, así que vamos a pasar al Dahaka que todos conocemos Radio Morgue, ya a la venta, en Amazon, Casa del Libro, FNAC, en la página de la editoría al guante blanco y en las mejores librerías, hazte con él el libro de terror antológico del 2020, escrito por Johnny BL En el Prince of Persia, el Dahaka también es conocido como el guardián del tiempo, es un antagonista en las batallas de este videojuego y solo aparece en pantalla cuando se interrumpe la línea del tiempo, es deber del Dahaka para asegurarse que el príncipe se encuentra con su muerte al fin de restaurar la línea del tiempo, digamos entonces que este monstruo es el guardián del tiempo Una criatura mítica, masivo, generado por la ruptura de la línea del tiempo del príncipe, el Dahaka es el guardián de la línea del tiempo, cuando existe algo en la línea del tiempo que no debería estar ahí, el Dahaka es enviado para suprimirlo. El príncipe debería haber muerto en el palacio del sultán, el Dahaka ha sido enviado para removerlo. Esta enorme bestia sigue nuestro héroe con un solo propósito, poner fin a la vida del príncipe. El Dahaka aparece espontáneamente, viajando a través de la realidad en un vacío negro. Hay un remolino a medida que se acerca, los temblores son de la tierra, y transeúntes desprevenidos siempre están tirados en este vacío enorme para nunca volver. Esta bestia no es sin duda de este mundo. El Dahaka conoce su propósito. Las paredes y las armas no significan nada para él, y no se puede matar. El Dahaka, por tanto, apareció al príncipe durante el tiempo en el que sus habilidades de guerrero se pusieron en cuestión, y pensaron poco a causa de su manipulación con el tiempo. Cuando el Dahaka intentó matar al príncipe, su vida se salvó por Darío, que se sacrificó para salvarla del príncipe. Después de la muerte de Darío, el príncipe comenzó la búsqueda sobre cómo detener al Dahaka. Durante sus viajes en la isla del tiempo, el Dahaka persigue al príncipe en toda la fortaleza del tiempo. El héroe tiene que huir, no puede hacer daño a la criatura. El Dahaka es implacable en su búsqueda del príncipe, y su única misión se detiene cada vez que el príncipe atraviesa zonas con agua. Y es que, no lo hemos dicho, pero una de las principales debilidades de este monstruo es el agua. Algo tan simple, algo que nos da la vida a los mortales, es lo que acaba con la vida de esta criatura de fantasía. El príncipe se entera de que el Dahaka no puede tocar el agua, o no puede luchar en ella, por lo que utiliza esta ventaja para escapar de él. El monstruo Dahaka siguió al príncipe incluso en el pasado, por lo que su viaje es aún más difícil. Después de la muerte de la emperatriz, el príncipe piensa que él es libre de abandonar la isla, pero el Dahaka llega y lo arroja a un pasadizo secreto. El príncipe se da cuenta de que matando a la emperatriz creó las arenas del tiempo. El príncipe viaja en el tiempo para llegar a Kailena, pero una vez más es seguido por el guardián de la línea del tiempo, por el monstruo, por la criatura Dahaka. El puente de madera sobre que el Dahaka da sus pasos, colapsó, pero antes de caer a su muerte, asumido en uno de los tentáculos, alcanza al príncipe, que le corta y le grita de ira. Bien, pues esto es todo lo que he encontrado acerca de la criatura Dahaka. Antes que nada quería dar las gracias a un suscriptor. Perdóname porque ahora mismo no sé quién eres, sé que me escribiste en un mensaje que hiciera un vídeo a propósito de esta criatura, me lo apunté, pero no me acuerdo de tu nombre. Así que bueno, si estás viendo este vídeo, vuelve a comentarlo porque seguro que sabes que eres tú. Espero que os haya gustado, espero que os haya enseñado algo nuevo. Yo no conocía mucho sobre esta criatura, pensaba que era imaginario popular del videojuego, pero no. Tiene un trasfondo en la cultura iraní que me ha gustado mucho y aunque no tiene nada que ver, ya que le hemos visto antes con una serpiente de tres cabezas, algo muy mitológico, es una especie de dragón, pues bueno, lo han adaptado y lo han hecho un villano bastante temible en el videojuego. Así que lo dicho, espero que os haya gustado mucho, escribirme si queréis que os hable de otras muchas criaturas y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, amigos, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado. A continuación y a modo de despedida, os voy a narrar textualmente unos textos antiguos en los que se nombra el Dahaka. Son los antiguos mitos del dragón, Vitra, Tifón y Azidahaka. Espero que os gusten y que los escuchéis con la luz apagada a bichos raros. Enseguida me dio respuesta a Oma el Sagrado y llevándose a la muerte lejos, Atwa fue el segundo que me preparó para el mundo corpóreo. Su bendición le fue otorgada, su Dávida él adquirió para que le fuera nacido un hijo. ¡Tatrenaona de la tribu heroica! El cual derrotó al dragón Dahaka, de tres mandíbulas y tres cabezas, seis ojos, con miles de poderes y de gran fuerza. Un demonio de la mentira de los Daevas, maligno para nuestros pueblos y malvado, a quien el espíritu maligno Agra Manju lo hizo más y más poderoso. Angra Manju lo hizo el más poderoso de los Drukh, contra el mundo corpóreo, para que asesine a nuestros pueblos y para que destruya los hogares de Asa. Sena Vesta, Jasna, noveno, Homjast, versos del séptimo al octavo. Ofrece un sacrificio. A esta descendiente mía, Ardbi Sura Anahita. A ella, Azidahaka, del de tres bocas, le ofreció un sacrificio en la tierra de Bauri, de cien caballos machos, mil bueyes y diez mil corderos. Él le rogó una bendición, diciendo, otórgame esta bendición, oh buena, buenísima Ardbi, Sura Anahita, para que pueda hacer que en todos los siete karsbares ya no haya nombres. Ardbi Sura Anahita no le otorgó esa bendición, a pesar de que él le ofrecía liberaciones, regalos, sacrificios y le suplicaba que ella le diera esa bendición. Pero su brillo y gloria yo le ofrezco a ella en un sacrificio. Después de los gritos de la apóstata y debido a eso, Azidahaka se alzó ante él. Pero por miedo a la figura de Fredeyun, en el cuerpo de Fredeyun, él no moverá esos grilletes, ni la estaca de su tronco, hasta que Ariman los remueva. Y el vigor de Azidahaka incrementará. Los grilletes serán removidos de su tronco y su impetuosidad permanecerá igual. Él devorará a la apóstata al instante y arrojará el mundo para perpetrar pecado. Él cometerá innumerables pecados lamentables. Él devorará un tercio de la humanidad. El ganado, las ovejas y otras criaturas de Aura Mazda. Él lastimará al agua, al fuego y a la vegetación y cometerá pecados lamentables. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.